¡Juguetes rotos! Somos, somos juguetes rotos Somos, somos juguetes rotos Somos, somos, somos El cielo bonito es jugar Hacer estallar soldados de plomo Alzar en el aire castillos de arena Que serán de un solo Es estupendo comprar con dinero inventado Un mundo imaginario Y si siguen jugando contigo y conmigo Seremos dos juguetes rotos Que alucinante apretar un botón Y acabar con todos nuestros sueños Qué fácil es dividir entre buenos y malos Héroes y millánios Cuanta estrategia de altura Se iré a diario Desde algún despacho Y ahora somos dos números Que no han cuadrado Somos dos juguetes rotos Somos dos juguetes rotos Somos dos juguetes rotos Somos, somos, somos Que divertido es marcar El ritmo de la tromba Un pulso frecuentón Que poderoso te haces sentir Una mosca atrapada entre tus celos Cuántos segundos de vida Regalas a la muerte Sentado indiferente Si les dejas que jueguen contigo y conmigo Seremos dos juguetes rotos Somos dos juguetes rotos Somos dos juguetes rotos Directos Sigo patas enfermos de poder still Señora 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 ¿Se altra Los juguetes rotos? Hospitas Sus juguetes rotos Somos, somos, somos Sus juguetes rotos Sus juguetes rotos